Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Dr. Zagarese. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, Ivana? Muy buenas noches y buenas noches a la teleaudiencia. Sí, en efecto, bueno, este próximo fin de semana va a ser largo, puesto que se adelanta para el lunes 15 la conmemoración del fallecimiento de José Francisco de San Martín, que sería el 17 de agosto de 1850, y recién se va a festejar el día miércoles conmemoración. El otro tema es que el día sábado se cumplieron 77 años de la bomba atómica en Hiroshima y el día de mañana, 9 de agosto, 77 años también en Nagasaki. Estos fueron crímenes de lesa humanidad, realmente atroces, murieron más de 150.000 personas en forma inmediata y por las heridas de gravedad provocadas por la radiación, y sin embargo no hubo ninguna sanción para los que dispusieron eso, que fue el presidente Harry S. Truman, que acababa unos meses antes de asumir a la presidencia por el fallecimiento de Franklin Delano Roosevelt. Así que, bueno, esto tendría que haber sido motivo de investigación y todo es similar, por supuesto en mucho menor dimensión, al bombardeo de Plaza de Mayo en septiembre del 55, o sea, 10 años después de esto, que también nunca hubo responsable y provocaron más de 200 muertes en esa mañana de septiembre. Así que esperemos que las condiciones actuales de Ucrania contra Rusia y China por Taiwán contra Estados Unidos, que lo ha ido a provocar Nancy Pelosi, nunca se dé esta cuestión porque sería la extinción de la raza humana. El otro tema es que la semana pasada el Papa Francisco viajó a Canadá en un viaje penitencial, que se lo llamo. ¿Qué significa esto? Significa que fue a pedir disculpas. Escuchen esto. Durante ese tiempo, de 1881 a 1996, se calcula que unos 150.000 niños indígenas fueron separados de su familia y llevados a internados, donde muchos pasaron hambre, recibieron palizas y sufrieron abusos sexuales. En un sistema humano, en un sistema que los defensores de derechos humanos califican como genocidio cultural, más de 1.300 tumbas sin identificar en las provincias de Colombia y Saquechehuang muestran el maltrato a niños indígenas en internados católicos. Bueno, esto es tremendo, y este Papa realmente con una valentía y un coraje a toda prueba, no solamente ahora desde que se inició su papado en el año 2013, ha tenido una lucha frontal contra todas estas perversiones incubadas dentro de la Iglesia y lo tremendo es que en las homilías, los soldados de Francisco, que son los curas, los sacerdotes, los obispos, dice nada, solamente una vez lo escuché al obispo Sánchez acá en Tucumán hablar sobre esto. Después, nunca más, ni en las cuestiones, las homilías escritas, no hay absolutamente la menor alusión a la lucha esta que ha afrontado el Papa como esencia misma de su ministerio. Bueno, efectivamente, hoy se dio la salida de Estela Maris Córdoba del Instituto de la Vivienda por el sorteo de 400 viviendas que dice lo siguiente. La decisión se tomó por un error de inconsistencia los datos de los inscritos en el padrón. Bueno, esto mueve a risa, ya hemos escuchado las declaraciones de los que estaban anotados, que todo estaba mal hecho desde el principio y con aviesas intenciones. El tema es, ¿qué pasó con la investigación anterior? Cuando estaba Augier, Barrio Nuevo, que explotaba todas las... incluso con medio millón de dólares en una caja de seguridad, se encontró nunca más las denuncias de la ex senadora Elía de Pérez, se cayó para siempre. Se podría haber seguido, aunque no tenga el cargo público ex senadora, podría haber seguido usted pidiendo que se siga investigando esto. Nunca más nada. Después que murió, que falleció el ex interventor Durán y a los pocos meses de que explota la bomba dentro del Instituto de la Vivienda, nunca más se supo. Esto es un coletazo de todo eso, por eso la premura en cambiarle a Estela Maris Córdoba para dar otra imagen, lamentablemente Soria, que es el ministro, bueno, ya estuvo involucrado en semejante escándalo por la compra de mobiliario exótico, por decirlo suavemente, y que realmente está invalidado para explicar cualquier cosa, porque él, desde el vamos, tiene una cabeza totalmente diferente a lo que necesita la administración pública tucumana y argentina en general. Y para finalizar, tengo el tema de cuáles son los ahorros que se podrían hacer que en este extraordinario periodista de investigación, que es Federico Turpe, que dice, esos 27.000 millones de dólares, ya que cada punto representa 3.000 millones. Las jubilaciones de privilegio, un punto. Las empresas públicas, casi un punto. La obra pública, 3 puntos, o sea, 9.000 millones. Y el, escuchen esto, el resparto discrecional de fondos a las provincias, 5 puntos, o sea, que ahí nomás tiene 15.000 millones. Y en la única provincia que todavía no tenemos acceso a la información pública ni ley de transparencia es en Tucumán. O sea que el señor este que pide los votos los domingos, los señores, el día lunes son amo y señores, y nunca más dan información sobre nada. Y ellos pueden investigar todo nuestro patrimonio, de la compra de una bicicleta, de lo que sea, cómo es. Y después dilapidan los fondos públicos pagados con mucho esfuerzo y sacrificio por la gente, que son los impuestos, incluido el más tremendo de todos los impuestos, que es el IVA, que ni siquiera tienen la consideración de pedir que a los jubilados de 37.000 pesos se los rebajen por lo menos un 10%, ya que no le aumenta. Y ahora le van a dar un aumento de 43.000 hasta diciembre. ¿Ustedes pueden creer eso? Es algo tremendo. Fernández faltó totalmente entre Macri y Fernández, destruyeron a los jubilados, los destruyeron. Encima Fernández se arroga poderes dictatoriales cuando deroga, por decreto de necesidad y urgencia, la ley que ya era malísima de Macri del 2017. Así que realmente es algo tremendo. Bueno, con esto de lo que se puede ahorrar, vamos a seguir en el próximo programa. Muchísimas gracias y hasta entonces. Gracias doctor por acompañarnos en este inicio de semana. Pasaba con nosotros el análisis de la mano del doctor Jorge Zagarese.